Cerro Azul. Cerro Azul te invita a una noche de elegancia, emoción, belleza y cultura. Elección y coronación, mi Cerro Azul dos mil once. Un despliegue de preciosos candidatas, compitiendo por la apreciada corona. Ven y alienta a tu candidata favorita. Desde Uruguay, los iracundos. Además, la actuación especial de las chicas del sol. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Chicas del sol. Y la animación exclusiva de Adriana Zubiate. Será una noche de belleza y mucha emoción. Elección y coronación, mi Cerro Azul dos mil once. It's in your eyes. Este sábado, seis de agosto, en el Complejo Deportivo de Cerro Azul. Desde las nueve de la noche. No faltes, organiza el Comité de Damas. It's in your eyes. It's in your eyes. Soy Mario. Estoy aprotonado, soy Mario. No tengo brú vue. No se cer dato. Gracias por ver el video